Noticiero El Vigilante Noticiero El Vigilante presenta un reportaje sobre la realidad actual. Los resultados de la variable presupuestos sostenibles muestran que Guatemala fue el país con más presupuesto destinó con el 2.9% a los rubros asociados al cambio climático en el sector ambiental, a los rubros asociados a eficiencia energética y energías renovables en el sector energético y a la atención de desastres naturales. Seguidos de El Salvador con el 2.1%, Jamaica con el 1.5% y a Cuba con el 1.4%. Sin embargo, el resto de los países asignan menos del 1.0% total del presupuesto a estos rubros, mostrando que la atención del cambio climático no es un sector prioritario a su asignación presupuestal. Los resultados del IFS 2023 reflejan la situación de la región del ALC en su transición hacia finanzas más sostenibles, mostrando avances en países que han logrado integrar más presupuesto y recibido financiamiento para atender el cambio climático de manera más estructural.